¿Qué es la fe en las personas? Y que puedo creer en mí. Y desde ahí el ir intentando encontrarnos con todo ese mundo que a veces hemos deshumanizado excesivamente. Hoy cada vez más se habla de pobreza con razón. Tenemos razones para indignarnos, tenemos razones para estar enfadados. Se habla de las tasas de pobreza infantil bochornosas que padece nuestro Estado. Pero a veces todo eso, yo creo, creemos que no va de la mano de poner rostro a esas realidades tan sufrientes. Por eso para nosotros una primera cuestión o un primer pilar importante también es el crear espacios de encuentro. Es verdad que en torno a ese lugar del barrio que puede ser, como llaman algunos, la Borromeo, otros la parroquia de Entrevías, otros el espacio liberado cuando el conflicto que tuvimos con el obispo que nos la quiso cerrar, más allá del nombre que vuelvo a decir que es anecdótico, nos parece que es importante que las personas que por cualquier razón hemos tenido y hemos recalado allí algún problema social, pues de los muchos que se han comentado aquí y de tantísimos otros que en este barrio y en tantos otros lugares de Madrid y del mundo entero se sufren, que las personas sean capaces de reconocer y que todos podamos reconocer que somos más que nuestros propios problemas. Hace dos meses en una cosa un poco obsoleta, pero que la realidad nos demandó. Nosotros no teníamos ropero porque nos parecía y nos parece que es clonificar una situación un poco lastimera, un poco dependiente. Pero es verdad que la gente venía demandando ropa, digo, abrigos en invierno y camisetas en verano. Curiosamente un poco lo contrario a que la solidaridad suele hacer. Vosotros sabéis que generalmente la concepción es que los pobres en verano tienen frío y en invierno tienen calor. ¿Por qué? Porque damos a los pobres el fondo o las obras de nuestro armario. Pues no, los pobres en verano tienen calor y en invierno, como todos nosotros, tienen frío. Empezamos a poner en marcha ese reparto, pues si queréis un poco acrítico de ropa, pero nos dimos cuenta de que teníamos una oportunidad fundamental de hacer una herramienta con el ropero, como con la asesoría jurídica, como con nuestras celebraciones de los domingos, como con el apoyo escolar. Y es que las personas que participaban de esa historia tuviesen un espacio donde se pudiesen soltar, donde se pudiesen expresar, donde se pudiesen desahogar. Una cosa tonta y fue inventar. Como las, sobre todo mujeres, vienen por las mañanas a recoger ropa, vamos a citarlas un poquitito antes y hacemos un desayuno ropero o un desayuno trapero. Bueno, pues fijaros que esa cosa tonta, simple y que seguramente, esperemos, no aparezca en ninguna portada de papel cuché, sin embargo, ha revolucionado, no solo el espacio de San Carlos, sino también creo que a muchas de las personas que participan. Y es un poco el icono último de lo que durante todos estos años hemos vivido y vivimos, ¿no? Las personas con necesidades, las personas empobrecidas, son mucho más que su pobreza, son mucho más que su necesidad, son mucho más que su miseria. A través de un simple desayuno hemos sido capaces de generar un espacio, en primer lugar, de seguridad. Para tener confianza tenemos que tener seguridad de que el lugar donde estamos y las personas con quienes estamos, nuestro discurso, nuestras formas, nuestra propia historia, al menos va a ser acogida, contemplada y en la medida de las posibilidades acompañadas. También hemos descubierto a través de esa ventanita que ha sido ese desayuno trapero, la oportunidad y la necesidad que tenemos de darnos voz. Muchas veces nos vinculamos con las personas necesitadas, con el mundo de la exclusión, desde esa prepotencia de que soy yo quien sabe cuál es tu problema, soy yo quien sabe cuál es tu solución. Y a veces nos acercamos al mundo de la exclusión, a las personas que bastante tienen con aguantar su propia pobreza, siendo un peso más que tengan que aguantar. Qué pocas veces al mundo de los pobres nos acercamos pensando que además de no poder pagar la luz, además de no poder calentar a sus hijos, además de no tener trabajo, además de tener que ir todos los sábados a 200 kilómetros a ver a su padre a la cárcel, además de eso, tienen sentimientos, tienen necesidad de reivindicarse como personas que sienten, que sufren, que aman, que esperan, que lloran, que se alegran, que disfrutan. Bueno, yo creo que también en ese sentido hemos descubierto y somos privilegiados por ver esa ruptura de esas asimetrías, no solo que hay a nivel social, sino también que hay en nuestras propias relaciones, la oportunidad y la capacidad de vincularnos desde lo que somos. Y todos tenemos un torrente de posibilidades mucho mayor que nuestro currículum vitae o nuestras formas de presentarnos. Ese segundo pilar nos parece importante, ese romper las asimetrías en el acercamiento, en la atención o en el apoyo a las personas con necesidades. Y otra tercera también que no quería olvidar en esta tarde-noche es, estamos dándole vueltas últimamente a que se habla mucho desde servicios sociales, desde todos los lugares de acción social, de intervención social, hay que hacer seguimiento, aquí se sigue a todo el mundo, ¿no? No solo se sigue al ministro de Interior hasta su despacho, no, se sigue a todo el mundo. Se sigue a las familias, se sigue a los niños, se sigue a los adolescentes. Yo creo que tenemos que cambiar un poco también nuestra concepción a la hora de acercarnos al mundo de la exclusión. Creo que nuestra sociedad necesita mucho más acompañamiento que seguimiento. Cuando hablamos del seguimiento, nuestra interpretación es un poco perversa en el sentido de que cuando sigues a alguien es un poco peliculero, pero lo vivimos mucho desde ese aspecto de reivindicar la persecución, la criminalización. Sin embargo, cuando acompañamos estamos poniendo en jaque todo ese torrente de humanidad, de posibilidades y sobre todo también todo ese torrente de lucha compartida. Y eso lo que está posibilitando, y esa es nuestra experiencia y no os podemos contar teorías, sino solo lo que vivimos, eso está posibilitando no solo que podamos colaborar con otros, sino que además también se está incorporando muchas personas que aparecieron por aquel espacio, en primer lugar creyéndose, y ya es un drama, como decía antes, que no tenían nada que aportar, con una situación vital muy deprimida. Y sin embargo, yo creo que cuando han sido capaces no solo de sentirse útiles, sino cuando han sido capaces también de sentirse valoradas, de sentir que su propia situación, aunque sean pobres, aunque no sepan expresarse, aunque no tengan grandes títulos universitarios, tienen una experiencia vital que han sido capaces también de poner en juego con otros. Nos parece que abrir ese horizonte de incorporación social, de incorporación vital, de comprobar y experimentar que las personas con muchas necesidades son mucho más allá que sus necesidades, creo que nos ha dado la oportunidad y la experiencia de poder ir sumando a esa lucha por otro mundo mejorable a todos. No se trata solo de quienes no venimos o no proveemos del mundo de la exclusión, que nos sintamos salvadores de no sé qué pobres o de no sé qué historias, sino que seamos capaces de vehicular y vincular a todos en esa lucha común. Y en todo esto, ya voy acabando, también os digo que hemos descubierto, nosotros, o yo personalmente, me imagino que no estará por ahí el obispo no hay problema en deciros esto, pero os confieso públicamente, a mí me costaba muchísimo creer los milagros, porque era una alteración de la naturaleza, porque eran cuentos chinos, ¿no? Y sin embargo os puedo decir que cada vez asisto a más milagros. Seguramente serán milagros nunca relatados en ningún libro religioso, generalmente porque los libros religiosos, como los de historia, siempre los escribieron la gente del poder. Sin embargo, estamos continuamente asistiendo a esos milagros de personas que pensaban que no valían nada, que no les considerábamos nada y que sin embargo no solo han sido capaces de rehacer su propia vida, de poner en valor su propia historia, sino que también, y es una situación que se retroalimenta, han sido capaces de poner en valor y acompañar a otras personas que han llegado. Chavales que estaban muy enganchados que han sido capaces de acompañar a otros con problemas de drogas. Chicos que estaban presos que han sido capaces de acompañar a otros que estaban peor. Familias que estaban desahuciadas que han sido capaces de ponerse a repartir ropa a aquellos otros necesitados que aparecieron por la parroquia. Creo, y es lo que yo os invito, que experimentemos la solidaridad, pero no la solidaridad de diseño, no la solidaridad de los 140 caracteres, con perdón de los actuantes de antes, sino la solidaridad que nos empuja a vincularnos, que nos empuja a tocarnos, que nos empuja a chucharnos. Sobre todo porque no solo tenemos ante nosotros solucionar conflictos que están creando mucho dolor, sino que creo que desde el ejercicio de esa solidaridad humana y, por tanto, humanizadora, nos estamos jugando no solo que la sociedad sea mejorable, sino que nuestro mundo, que al menos podamos dejar un mundo más habitable de lo que nosotros nos lo hemos encontrado a nuestros descendientes. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias.